¡Adiós! ¡Adiós! Parecía un baño en los que en la distancia decían adiós Volaron las calzas que se anidaron en mi palmar Parecía un baño en los que en la distancia decían adiós Así volaste tú, pero jamás me dijiste adiós Hoy en la distancia que se llora de tu ingratitud Así volaste tú, pero jamás me dijiste adiós Hoy en la distancia que se llora de tu ingratitud Ay, cuando un amor se va y no vuelve más No la llores tanto, corazón Esa no es amor si no hay un señor Quien mejor no hay y decir adiós Quien mejor no hay y decir adiós Volaron la fuerza que te alivaron en mi parmán Parece al pañuelos que en la distancia decían adiós Volaron la fuerza que te alivaron en mi parmán Parece al pañuelos que en la distancia decían adiós Así volaste tú, pero jamás me dijiste adiós Hoy en la distancia que se llora de tu ingratitud Así volaste tú, pero jamás me dijiste adiós Hoy en la distancia que se llora de tu ingratitud Ay, cuando un amor se va y no vuelve más No la llores tanto, corazón Eso no es amor si no hay un señor Quien mejor llora y decir adiós Ay, cuando un amor se va y no vuelve más No la llores tanto, corazón Eso no es amor si no hay un señor Quien mejor llora y decir adiós Quien mejor llora y decir adiós Quien mejor llora y decir adiós